Hola Arranca Dibuc, termina Paragua, Bisham, esto es todo tuyo Todo a la hora de ir a la gente Uno, dos, tres, dos, uno Dibuc parte en partes, el Dibuc tapea Domingo y parte porque viene con el flow de Napoleón Bonaparte Ellos querían dispararme, soy un plan como me dice, a mi no me pueden matarme Darte, arte, viste, se comparte porque su cadáver ya queda inencontrable No quedan pruebas y no encuentran al culpable, pasa de ronda, ya está, yo soy inimputable Por favor, este no puede rimar, son dos berretineros, pero que piensan, son dos comediantes, pero eso es lo que aparentan Quieren ganar con risa una batalla sangrienta No lo entienden el friva, en serio, porque este guachín se va para el monasterio No los voy a tomar en serio porque con mucha de agua no se gana un imperio Tiene una mano arriba de la gente en el lugar, acaba de explotar una bomba mal Dice que es Napoleón Bonaparte, no es admirable, mataba a sindios con un sable Tengo un estilo limpio, solo trabajo, ganarme esta ronda te va a costar mucho trabajo Sueno clásico, como un contrabajo, contra el Dibuc y el paraguas me relajo Compa, la mandarina y es un gajo, sabe por qué rapeando yo me fajo Mis palabras como el cemento fragua, hoy te vas a quedar evadiendo el agua paraguas No vas a ganarme, a mi ni en pedo, sabe por qué, el del medio es el dedo El que te saluda, el que dice hasta luego, el que en escena te prende fuego ¡Cambio! Y mi lugar yo te juro que no decide, cuando para no entrar avanza la base de coime La poloco una parte es lo que él te decide, porque tiene muchos nombres, pero miren lo que mire ¡Cambio! 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 ¿Quién sabe que está listo el oculte de 3, 2, 1? Es una réplica entre Dibuc y Paragua, un fuerte aplauso para un tipo bueno Un aplauso de verdad, que bueno el tipo, che Arranca Paragua, termina Dibuc, pilla un cuando esté listo Era ahí en el tiempo, pero bueno arranca el nivel, porque cuando yo rapeo esto es 100% level Este guacho en cambio no tiene ya que contar, así que imaginate como te voy a ganar Me dice comediantes y flasheas que tiene nivel, pero por favor la voy refrayaste men Todos somos comediantes, con mucho más nivel, cualquier chiste tira risa, excepto si lo cuenta él Esto que flasheas seguro no me gana, sabiendo que seguro este no me impresiona Me va a ganar Dibuc, no estamos ni en su zona, que me va a ganar este es más chiva que persona Vota que me cuentan chavo, así que imaginate como mierda, su ritmo no me engaña Lo votan por nombre esa mierda a mi no me engaña, él no tiene titulo y mucho menos hazaña Que me va a contar que no es un gala Belén, pero por favor guachín si vos no tenés nivel Vos sos como un kiosco por tu falta de nivel, porque ofreces muchas cosas pero solo sos cartel ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Si, si, si! En 3, 2, 1 y 1! Es a ti buscar al chat, el mejor del underground Este rapper es malo, no me va a ganar Dice, imagínate cómo me voy a ganar Me lo imagino, es que no pasa en la vida real Por favor, ya van cinco batallas seguidas Yo soy tu hijo y eso es lo que te intimida Yo soy tu hijo, eso es lo que decía Bueno, me confundo, pero vengo con las rimas Pero bueno, yo soy un rapper, vengo de Padua No soy mi zona, mi zona es el Aconcagua Soy el hijo de él, pero qué fragua Nada es peor que ser hijo del Paragua Es que la estoy pasando mal en esta batalla No lo puede explicar el rapper, no es de la talla Dijo que no lo ponió, mira, aparte, mide poco Mirá lo que me dice el loco ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¿Están listos a la punta de tres, dos, uno? Pasa Paragua, un fuerte aplauso para Dibu ¡Aplausos! ¡Aplausos!